Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Chicos, sí, como vieron, ven en el título Big One sacó todo el tema y obviamente no lo podían no reaccionar Porque está María Becerra, que la amo Y Trueno, obviamente Cuando te vi es un crossover, así que nada, comencemos ya mismo con este video Esa mujer cada día está más hermosa Cuando te vi, supe que iba a pasar Me prometí que no me iba a enamorar Pará, pará, es que los looks, o sea, Trueno así, no, 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 increíble Chicos, wow Estaban segundos y me encanta No, 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 increíble, chicos Ay, no, quiero ver cuando canten los dos juntos Que, ay, por Dios Esto que estás escuchando es un proyecto musical de arte y tecnología Donde hay muchos estilos Flamenco, Lofi, EDM, Future Bass Y podés encontrarlo en Proyecto Glee También podés encontrarlo en sus otras redes como YouTube, TikTok y SonClan Trueno es increíble, es brutal este chico O sea, no, no Amamos a Trueno también, obviamente Amo como están lookeados los dos Y ahí Big One de atrás Súper en su mundo Enganchado No No, no, no Es que es impresionante porque Respira a Trueno No, no, es increíble Lo hago Ya no hay excusa May me tiene a su pie Me obsesiona Comerte otra vez Mami, ni tenés que llamar Si hoy yo te paso a buscar Yo no me quería enamorar Pero cuando te vi Supe que iba a pasar Que iba a pasar Me prometí que no me iba a enamorar No, no, no Es que A ver Me hace acordar Al reggaetón de antes Chicos Eso Me hace acordar al reggaetón de antes Del 2000 No Que fucking Locura Fuck that Ese cuerpo me encanta Me lo hiciste tan rico Ay, yo pensé Que nos Comíamos Que yo juré Que no Había amor Yeah Yeah I got 21 questions And they all for you A ti te gustan seductora Como Betty Boop Acaso quiere que te baile Que te desarme Que el cuerpo hable Ese rap Ese rap Mari Ay, Dios mío Esta chica, por favor Lo que ha crecido Y lo que sigue creciendo Me encanta Me fascina Eh, posta que Es para mirarla Realmente Porque De Dónde salió Y dónde está ahora Loco Y que Realmente tuvo Bastante hate Mari Mira Mira Lo que Conto Ya no sé Si me confundo Si de tu Es que soy yo Enseñe Deseo Me consumo En la idea De que te vayas Con la marea Y que yo Ma nunca te vea Y ya no sé Que voy a hacer No te vi Supe que iba a pasar Que iba a pasar Me prometí Que no me iba a enamorar No Pero Pero F*** Ese cuerpo Me encanta Me lo hiciste tan rico Que me cuesta No volverte a llamar Es que te vi Supe que iba a pasar Me prometí Que no me iba a enamorar Pero F*** Ese cuerpo Me encanta Me lo hiciste tan rico Oh no Tan rico No no Mar ¿Qué tengo para decir? Una letra Es Muy Ritón De Los 2000 Me ha encantado Mar Trueno Big One Como siempre Trae Artistas tan increíbles Que Literal La rompen Creo que este va a ser el tema ¿No? El tema del año Va a ser Muy buen ritmo Me ha encantado todo Literal Lo hermoso que está Mar Lo hermoso que está Trueno Big One ahí Disfrutando Bailando Y no no Me encantó chicos Nada más para decir Nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo video Para hasta entonces No dejen de sonreír Y disfrutar la vida Bye